Buenas compa kawomer roblox en un nuevo vídeo es es que no voy a subir vídeos por muchos días o pocos o yo que sé pero el punto aquí es que ya no me quedan ideas para hacer vídeos por eso hice esto así que fue un gusto hacer vídeos no es que me voy de youtube pero estaré activo en los comentarios vale así que un ejemplo y para no aburrir a las personas y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!